Bueno Leandro, menudo sitio me has metido, todo lleno de verde, la huerta, es lo que hemos trasladado en este plato. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Pues mira, vamos a hacer una menestra, una menestra con un toque diferente, en el que en la salsa vamos a usar el agua de cocción del espárrago. Al final es plasmar la huerta navarra en un plato. Eso es, eso es. Yo creo que el plato más icónico de verdura de Navarra, por eso lo hemos querido traer aquí, plato tradicional, pero lo que siempre decimos, con algún toque diferente. Veo todo muy verde también el plato, igual es una metáfora a que yo estoy muy verde también en la cocina. Sí, pero yo creo que cada día un poco menos, ¿no? Ya cada día vamos cogiendo un poquito más de práctica, lo que pasa que luego no lo pones en práctica. A ver si voy madurando. Mientras tanto no os perdáis esta fantástica menestra de verduras que hacemos con Leandro. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Fogones del Reino y en este programa ya nos conocemos todos, tenemos inquietudes culinarias, literarias de todo tipo. Por eso hemos venido hoy al restaurante y la biblioteca para estar con su chef, Leandro Gil. ¿Qué tal? Un placer, ya sabes que como siempre un placer estar aquí y que vayas aprendiendo un poco porque ya sabes cuál es el objetivo, que vengas a ayudarnos algún día que aún no te has animado. Así es y aparte la biblioteca tiene muchos becarios y reflejo de ello es esto, mira la que tabla me has puesto a mí, mira la que tienes tú, el becario y el maestro. Te he puesto la buena, esta es la que me gusta a mí, al invitar siempre lo mejor, ya sabes. Pues nada, vamos a leer entre líneas los productos navarros que nos tienes aquí preparados para hacer la menestra. Bueno, queríamos hacer una menestra un poco diferente, que la gente se anime en casa, porque sí que la menestra, nosotros que somos de La Ribera, es como un sello de identidad, pero sí que poco a poco parece como que se está perdiendo un poco lo de hacer menestra en los restaurantes y nosotros, este tal cual como veis, es un plato que está en carta, que se puede comer en el restaurante y ojalá la gente se anime. Vamos a hacer la menestra tradicional, la que se llama de los cuatro ases, con alcachofa, espárrago blanco, guisante, que luego comentaremos, porque tenemos aquí dos variedades y habita fresca, todo producto de temporada y qué mejor que ahora para hacer una menestra. Vale, pues nada, yo creo que ya es el momento de ponernos manos a la obra. Bueno, esta alcachofa es la alcachofa blanca de Tudela, se ve que es más alargadita. A ver, nosotros aquí también en Navarra sí que estamos muy acostumbrados a esta alcachofa, pero cuando sales fuera sí que se ve una alcachofa como más grande, como más redonda, parece casi como un micrófono que es ahí como... Y luego tiene que tener ahí... Te puedo entrevistar aquí, ¿eh? Sí, sí. Luego tiene el agujerito ese que es cuando es la blanca de Tudela, la variedad. Y para limpiar, pues muy fácil quitarle estas hojas de afuera, yo le suelo quitar con la mano, sí que igual es importante... La has quitado el tallo, ¿no? Sí, un poquito el tallo. Vale. Sí que es importante igual ponerse guantes cuando las limpias, a mí me gusta limpiarlas así, me gusta tocar el producto, porque si no te amarga la mano, igual luego si vas a hacer otra cosa, coges otra cosa, al final pruebas un plato y dices, este amargor no sé de qué es, pues es de la alcachofa, por eso es recomendable limpiarla con guantes. Y aquí ya cuando vemos que llegamos como a la parte amarilla, la más clarita, dejamos solo el corazón, ya casi la tendríamos. O sea, a mí por ejemplo aquí aún me quedaría, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves? Mira, ¿ves ahí? Un poquito más tendría que meterle. Sí, un poquito más. Luego esta parte verde, como le quitamos, va a quedar la parte amarilla. Perfecto. O sea, sería así más o menos. Eso es. Y luego ahora aquí ya sí que hay que afinar un poco, ahora hay que ir con la puntilla, tallándola un poquito, con cuidado. Vamos ahí con mucho cuidado. Es más fácil también, si le cortas un poco más el tallo que tiene, te va a resultar más fácil, porque luego cuando la peleemos sí que va a quedar un tallo largo. Que sí que haya mucha gente que casi le gusta más el tallo que la propia alcachofa, porque es buenísimo toda la zona esta. Pues yo me llevo medio tallo, ¿eh? Sí, sí, sí. Demasiado, ¿eh? Vale, a ver, vamos a ver. Ahí con cuidado, porque esto, al ser tan tierno, metes un poquito el cuchillo, la puntilla y se va enseguida. Esto también es práctica, ¿eh? Las primeras veces te llevas la mitad del tallo y luego ya las vas perfilando mejor. Tiene que quedar siempre, o sea, bien verdecito, que no se vea... Importante, que quede bien pretita, como queda esta que se ve, luego va a quedar durita, ¿no? Estas alcachofas que a veces vemos por ahí que están como súper abiertas. Gracias a Dios yo en Navarra no veo mucho, pero sí que cuando vas fuera, que son como muy abiertas, tiene que quedar eso, que quede así... Bien prieta. Tócalá. Como nos quedan las camisetas cuando lucimos en verano. Eso es, eso. De comer verduras, pero todo el mundo lo sabe. Continuaríamos con el espárrago. Con el espárrago, mira, yo creo que vamos a cortar un espárrago para que lo veamos. Mira, no sé si se aprecia ahí que se ve todo el agua que tiene. El espárrago tiene un gran porcentaje de agua, por eso es de las verduras más importantes que estén en fresco. Que en el espárrago es de las cosas más importantes que hay. No sé si sabes que ahora lo recogen por la noche, el espárrago. No tenía idea. Van con un frontal y en vez de salir por ahí de fiesta, como haces tú, ellos se van a recoger el espárrago porque... También hay gente que sale de fiesta a recoger espárragos. Seguro, eso es seguro. Lo que pasa es que no nos lo cuentan. Eso no nos lo cuentan. Y ahora pelar, normalmente a la gente le gusta un calibre que sea eso, bueno, importante, que sea como hablábamos, visual. Para ello tenemos que ir quitándole muy fino todas las capas, pero sin apretar mucho. Intentando que por el sitio que pasemos ya no volvamos a pasar. ¿Por qué? Porque si le estamos pidiendo al agricultor un espárrago de calibre grueso, si luego pelándolo lo dejamos como un espárrago fino, no tiene mucho sentido. Yo, Leandro, he perdido la cuenta ya, no sé por qué línea voy. Estoy en la biblioteca mirando líneas. Se ve, mira, ves ahí, que brilla un poco más. Sí. Esa parte está pelada y la que no tiene brillo ahí... Vale. Te haré caso. Imagino que vosotros también lo estáis notando, ¿no? Que ahora hay bastante más movimiento. Sí, sí, sí. Para Pamplona, que está ubicado aquí en Pamplona el restaurante La Biblioteca. Sí, a la gente yo creo que cada vez más le gusta salir fuera, gastar más dinero en ocio. Igual antes era en, no lo sé, en cosas materiales yo lo que veo, pero ahora sí que a la gente le gusta más viajar, comer fuera. Que, oye, para nosotros es una buena noticia y creo que para el comensal también, porque al final te llevas cosas, ¿no? Aprendes cosas, ves cosas, ves sitios nuevos. Mira, yo creo que este yo ya lo tengo. Vale, porque luego ya tendríamos las habitas que si a una mala también podemos utilizar, tenemos en conservas, ¿no? Si no es producto fresco, cuéntanos. Claro, la idea de estos productos es utilizarlos en la temporada, pero bueno, ya sabemos que en casa al final, pues cuesta, no tenemos tiempo. Yo incluso, yo no tengo tiempo de cocinar en casa. Pues si tienes unas buenas conservas, al final podemos hacernos una menestra y no tenemos que estar cociendo ni pelando la alcachofa o el espárrago ni las habitas. Es cogerlas, juntarlas y hacer una salsa como la que vamos a hacer, que incluso luego contaremos un poco porque la salsa la vamos a hacer con el agua de la cocción del espárrago. Si un espárrago es de calidad, también se puede utilizar el agua de cocción del espárrago en conserva. Entonces, con ese mismo caldo no haría falta ni hacer. En un momento tendríamos una menestra, que es mejor muchas veces que comer ciertas cosas que se comen, ¿no? Una menestra con cosas de conserva, pues oye. Sí, encima en este caso que tenemos viuda de Cayo aquí en Navarra, que es un producto y calidad. Eso es. Pues nada, ahora vamos a ir con el guisante. Vale. Esto ya es más fácil, ¿eh? Es abrirlo. Que ahora vamos a comentar, porque sí que hemos traído dos variedades. Este digamos que es el guisante de toda la vida, el que todos conocemos. Luego hay otro guisante que ahora está como, digamos, como muy de moda, que es este. Guisante lágrima. Sí que le vamos a dar una leve cocción, se podría comer crudo, pero es ese tamaño, que es como un tamaño intermedio, que a mí particularmente me encanta, que podríamos llamarle un semilágrima. Entonces, yo creo que la haremos con este. ¿Y te gusta más porque es más jugoso o...? Porque es más fino, tiene un poquito... Este está igual de bueno, a mí este bien cocinado en su punto, me encanta también. Muy bien. Luego las habitas, es lo mismo, las pelamos igual. ¿Las he hecho en otro cuenco, no? Eso es. El tamaño, ya ves que no es un tamaño muy grande, estas no haría falta ni repelarlas. A mí me gusta más repelarlas un poco, que tiene aquí como esta pequeña piel ahí. Sí. Repelarla un poco y dejar esta parte... ¿Y eso para qué? ¿Para que al comensal le quede más fino o...? Sí, a mí me gusta más. A la gente que le gusta mucho la habita, le gusta comerlas grandes y con la parte esta de la piel. Al final, mira, pues queda ahí, que queda un poco como esas. Estas ya te digo que se pueden comer así. Y una vez que ya tendríamos todo, quedaría a cocer. Ahora lo vamos a cocer. Lo importante de esto, cada verdura tiene un tiempo de cocción diferente, le vamos a dar diferentes tiempos y ya nos quedará cocer y hacer la salsa. Pues vamos para el fuego. Venga. Leandro, veo a los fogones ya trabajar a pleno rendimiento. Ahora sí que estamos de verdad en los fogones, ¿no? Eso es. En los fogones del rino. Eso es, eso es. Ahora, como hemos dicho antes, tenemos tres aguas. Una que vamos a utilizar para la alcachofa, otra para el espárrago, para no mezclar sabores. Y la habita y el guisante podemos usar la misma porque el sabor es muy similar. Ahora vamos a empezar echando la alcachofa, que la vamos a echar así. Mucha gente en casa dirá, no la peláis ni nada. No porque queremos dar una alternativa. Se pueden cocer en enteras y luego pelar. Hay que tener un poquito más de cuidado, pero con esto nos ahorraríamos lo que siempre se ha dicho de ponerle limón al agua para que no se oxiden o perejil o harina. A mí, este es un consejo muy práctico, que en casa viene muy bien, porque te ahorras todo este rollo, igual no tienes perejil, igual no tienes limón. Es más práctico. Las vamos a hacer así, las vamos a meter ahí. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar? Depende un poco de la alcachofa, pero entre unos 25 y 30 minutos. De todas maneras, cuando pase ese tiempo, con la puntilla pincharemos y veremos si ofrece resistencia o no. Y ese será el punto donde están cocinadas. O sea, cuando un poquito de resistencia, ¿no? No tiene que ofrecer nada. Nada. Se supone que desde el exterior hasta el centro, el cuchillo tendría que entrar igual de bien. Por un lado las alcachofas y ahora vamos con el espárrago. El espárrago lo puedes echar ahí si quieres. Está hirviendo, desde que hierva le vamos a dar 15 minutos. Hay mucha gente, sobre todo en los restaurantes, que le da diferentes tiempos, a la punta y al tronco. Nosotros en este caso no, porque hacemos otra cosa que es cocinarla con el calor residual que queda. Le damos 15 minutos de reloj, luego la taparemos con la tapa y ya la dejaremos unas horas con el calor residual que tiene, cocinándose. De esta manera conseguiremos que sea una cocción menos agresiva. Entonces la punta no sufre tanto y es mucho más práctico que el... Hay gente que, no sé si has visto alguna vez, hay como unas herramientas en las que tú metes los espárragos, es como una cazuelita y se quedan de pie. Entonces se supone que con el vapor se cuece la punta. Nosotros en este caso lo hacemos mucho más fácil y quedan súper bien. Y luego ya nos quedaría por último las habitas y los guisantes, que estas cocciones son rápidas, son muy cortas y hay que tener precisión, como un reloj suizo. Depende un poco del tamaño, pero 30 segundos, un minuto o dos. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando las echemos, echar alguna de más y probamos. Y vemos ahí si le queda un poco o no. Y luego, como ves aquí, hemos dejado un poco de agua con hielo para cortarle la cocción. En cocciones tan cortas es importante hacer este baño, que es como un baño María, pero inverso, con frío. Porque si no, de la otra manera igual. Nosotros pensamos que han estado cociendo un minuto, pero con el calor que tiene la vida igual ha estado dos, tres y se nos pasa de cocción. Sí, el calor residual ese. Además, esto ayuda a fijarle el color, que quede un verde bonito, un verde natural, intenso. Poniéndolas en agua fría, lo conseguimos. Y luego es muy fácil, porque a la hora de calentar la salsa y de montar el plato, las ponemos en la salsa y se van a calentar en un momento. Como ya están cocinadas, ya tenemos el trabajo hecho. Venga, pues vamos a empezar con la habita. Vale, la echas ahí. Si necesitas, tengo este más grande. Venga, te vas a animar tú, ¿no? No, lo que tú digas. Venga, venga, este tú. Parece la orquesta aquí, ¿eh? Sí, sí. Tenemos de todos utensilios. Vale, muy bien. Y esto sí que lo echas un poco a ojo, la cantidad, porque este plato, ¿para cuánta gente sería? ¿Para un comensal, dos? Depende un poco de la verdura que pongamos. También la salsa que vamos a hacer, podemos hacer en una buena cantidad y luego reservarla. Se puede congelar, es una salsa que congela bien y luego vamos sacando. Que estamos comiendo dos, la sacamos. Que igual vemos que nos hemos quedado, hemos sido muy generosos con la salsa, pues oye, la reservamos. Es un poco a ojo, depende del hambre que tenga el comensal, pero bueno, se puede calcular. Pues dos alcachofas las vamos a cortar a la mitad, serán cuatro mitades de alcachofa, con un espárrago. Si son de estos que son hermosos, un espárrago y luego a bitas, pues un puñadito, que es lo que nos comeríamos y saldría una ración. Esto, como es un plato tradicional, a mí estas cosas me gusta que sea un poco a ojo, que sea como la esencia tradicional. Yo creo que esto ya lo podríamos tener. Aquí no hay inteligencia artificial, ¿eh? Nada, nada, nada. No hay chat GPT. Esto es todo el ojo del cocinero. De hecho. Y ahora, como ves, las vamos a meter aquí y aquí ya le habríamos cortado la cocción. ¿Te animas entonces a sacar? Sí, ahora me has dejado la grande. Esto es a pescar. Ahora me has dejado la grande. Antes la tablilla pequeña y esto ahí, pim, pam. Ahora ahí. Ahí. Y ya está. Y ya lo tendríamos. Aquí echamos más. Y luego es que además el guisante lo podríamos mezclar con la habita. Vale. ¿Por qué no importan los sabores? ¿No? O sea, en este caso, en este caso no. Lo que queremos es que el punto de cocción sí que sea diferente. Manejar nosotros el punto de cocción. Al final los sabores nos van a dar igual porque van a ir en el mismo plato. Y ahora ya el guisante, como vamos a usar el guisante semilágrima que hemos hablado, esto con 30 segundos lo tendríamos. Darles un poco de calor, que le entre el calor al centro y ya lo tendríamos listo. Pero es que mira qué color más bonito, es que es precioso. Está como yo en la cocina, verde. Y luego si subes una foto de Instagram, pues queda bonito este color, no hace falta meterle filtros. Sí, sí, eso, sin filtros, ¿no? Eso es. Esto el trabajo lo tiene el agricultor porque para el puñado este que vemos, esto hay que recoger un montón de vainas. Claro, porque son tan pequeñillas al final que... Claro, esto, tú imagínate que 5 o 6 granos de estos es una vaina para hacer un plato de este guisante. Por eso es tan caro entre comillas, no es caro en realidad, lo que pasa es que hace falta mucho producto para hacer una ración. Leandro, ya hemos despejado todos los fogones, ahora que me tienes preparado aquí, cuéntame. Bueno, ahora vamos a hacer la salsa. Esto es una velouté, que es una salsa tradicional francesa. Mantequilla, harina y un caldo. Depende de lo que sea el caldo, la velouté se llamará de una manera o de otra, se puede hacer con carne, se puede hacer con pescado. En este caso lo vamos a hacer con el agua de cocción del espárrago, que a mí es un agua que me encanta. Tiene un sabor súper intenso y la podemos usar para un montón de cosas. Entonces es fácil, porque cuando cueces el espárrago ya tienes un caldo además hecho. Lo guardas. Entonces vamos a añadirle un poquito de mantequilla. En este caso sí que para hacer la salsa, por comodidad, sí que hacemos receta. Ahora le añadimos 100 gramos de mantequilla. También se podría hacer la salsa con aceite. En este caso a nosotros con el espárrago creemos que funciona muy bien la mantequilla. Y lo que sí que vamos a añadir, ahí que se vaya derritiendo poco a poco, que no se nos queme. Y le vamos a añadir un poco de aceite de ajo, pero muy poquito, para darle ese ligero toque aromatizado a ajo. No tenemos que introducir el ajo, que hay veces que a la gente igual le resulta demasiado intenso. Y esto es una manera fácil de introducirlo y que casi no se note, que se note muy levemente. Sutilmente, ¿no? Eso es. Aceite de oliva virgen extra a ajo, que tiene ahí un fuerte carácter navarro, ¿no? Como la huerta de nuestra comunidad. Eso es. Y ahora ya la harina. Muy bien. Perfecto. Eso vas echando un poco a ojo, que tampoco, o sea... Sí, esto lo tenemos pesado, lo que es importante que esté muy caliente la mantequilla o el aceite para que no se nos formen grumos. Eso te iba a comentar. Es importante aquí que no se... Yo sí que a mí me gusta añadirla en llaves que le voy bajando el fuego para que no se nos queme. Lo dejo al mínimo, lo apago, ahora aquí incluso lo podemos apartar para que se vaya integrando poco a poco. Y ya ves que no ha quedado ahí ningún grumo. Ha quedado perfecto. Lo único que ahí, como tiene esa pequeña llamita, pues se sigue calentando, por eso lo retiramos. Y ahora le añadimos el agua de la cocción. Es bien diurético también, ¿eh? El caldo del... Y ahora lo remueves. Eso es. Y ahora, aunque parezca que está muy ligero, en cuanto empiece a hervir se irá espesando. También, si en casa... Mira, ¿ves cómo se espesa muy rápido? Ah, sí. Que cambio. Y ahora, si en casa no quieren hacer con cantidades, le vamos añadiendo poco a poco un poco más, siempre sin pasarnos, porque luego no tiene solución, pero poco a poco y lo podemos ir acercando al fuego poco a poco, porque es eso que cuando lo echas parece que está muy líquido, pero luego en un momento empieza a espesar. Es por la cantidad de harina que le eches. Y tú ahí poco a poco vas echando a ojo. No recomiendas echar todo de golpe. Nosotros vamos a dar receta. Y en el restaurante hacemos con receta para ahorrar tiempo. Que es lo que te digo, son 100 gramos de mantequilla, 70 de harina por un litro de líquido, el líquido que queramos, depende un poco del caldo. Pero en este caso, de todas las verduras que tenemos, que es habitas, frisantes, alcachofas, espárragos, has elegido la de espárrago. Sí, el de la alcachofa también se podría utilizar. Para una menestra, este para mí funciona muy bien, porque no es muy invasivo, tiene un sabor más ligero, pero a la vez tiene sabor y va muy bien. Además con la mantequilla que le hemos puesto, da un toque como a lácteo, que va muy bien. Y al final es hacer una menestra tradicional, pero con un toque diferente. Mira, ya lo tenemos a la textura perfecta. Ahora lo dejaremos que hierva unos 15 minutos, sobre todo para que la harina no sepa crudo. Esto es al final como una bechamel. Lo que pasa es que la bechamel se usa leche y en el caso de la veluté se usa un caldo que no es lácteo. Hay que dejarlo 15 minutos hirviendo para que se cocine y luego cambiará un poquito de color y será cuando la tengamos. Y ya solo nos queda emplatar. Pues vamos a esperar estos 15 minutos y al lío. Ahora nada. Un poquito de sal. Un poquito de sal, lo ponemos a punto. A ojo, ¿no? Eso, a ojo, pero probando. Siempre hay que probar. Y ahora ya. Con cuidado que quede bonito. ¿Qué has hecho? Has cortado un poco al gusto, ¿no? Lo que es la abertura. Lo has removido muy bien. Sí, normalmente la alcachofa, si son pequeñitas en dos trozos, si son más grandes, incluso en cuartos se podrían cortar también. Pero eso ya al gusto. Eso es. Como cada uno quiera. Aquí no hay una técnica. No, no, no. Como estoy con un maestro, ¿sabes? Igual digo, tiene que ser todo técnica. No, aquí al gusto. Aquí al gusto. Me puedo relajar un poco a la hora de cortar. Eso es. Y luego le vamos a poner un poquito de papada ibérica, que la cortamos. Nosotros lo que hacemos en el restaurante es la congelamos y luego la laminamos muy fino. Porque si no en crudo sería muy complicado, ya ves. Que está muy fino, casi transparente. Sí, sí. Le ponemos ahí unas láminas de papada. Y con el propio calor que tiene el plato, ya ves que se va... Se va haciendo, ¿no? Eso es. Y si no me comentabas, ¿qué se puede dar con un mechero? Eso es. Nosotros tenemos aquí el foco. Esto que me encanta. Tenemos la suerte de ponerle el foco así un poquito y ya está. O sea, y así ya estaría. Si no, con un mechero y listo. Vale. Sí, que ya vemos que va cogiendo ahí la grasa. No, pero con el calor, fíjate que no le hemos dado casi, con el calor que tiene el propio plato. Ya se va viendo más brillante que es la propia grasa, ¿no? De que se está haciendo. Pues oye, perfecto. Esta menestra de verduras, ¿no? Que nos has preparado. Yo creo que listo para hacer cualquier... Sí, ahora que los espectadores se animen a cocinar este plato y que nos cuenten, que seguro que nos cuentan. Que a mí me para mucha gente por la calle porque mucha gente ve el programa, ¿eh? Hombre, y también se paran a hacerse fotos contigo y conmigo, ¿eh? Eso ya menos, pero lo del programa bastante más. Oye, un placer, Leandro. Hasta la próxima. Nada, como siempre un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!